El mundo está jodido. Hagamos algo. Objetivo perdido. Tenemos que tomarlo de nuevo. Han tomado el control de un objetivo. ¡Enenmigo abatido! ¡Enenmigo abatido! Hemos asegurado un objetivo. El sector de la época es nuestro. Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla. ¡Enenmigo abatido! ¡Enenmigo abatido! ¡Un enemigo ha sido derribado! ¡Un enemigo ha sido derribado! ¡Un enemigo ha sido derribado! ¡Pero resistimos! ¡Hemos perdido un objetivo! ¡Un enemigo ha sido derribado! 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 ¡Valea! ¡Están atacando un objetivo! Las fuerzas aliadas están al 50%. ¡Hostil neutralizado!